Bienvenido, señor Echenique. Trataré de ser breve y, como ha ocurrido, no reiterarme en alguna de las preguntas, aunque sí hacer algunas reflexiones y, al hilo de la misma, reincidir en alguna pregunta que me parece que es fundamental que se aclare. Por un lado tenemos al Banco Santander que mostraba interés por el Banco Popular desde hacía tiempo, creo entender, y que había tratado incluso de hacer alguna oferta por él mismo. Existió esa oferta, existía ese interés por parte del Santander de adquirir el Popular y, por otro lado, tenemos un Banco Popular que, según el señor Saracho, cuando se inicia su estrategia de dual track, de tratar de, por un lado, ampliar capital para salvar al banco o venderlo, por otro lado, se ponen en contacto con ustedes, según dijo él, y trata de ofrecerles la entidad. ¿Es cierto eso también? Lo que comentó el señor Saracho. ¿Trató de venderles el banco? Y, si la respuesta es sí, lo que quisiera saber es, ¿les frenó a ustedes la posibilidad de que, viendo la evolución de la acción, la evolución del mercado, la evolución de las declaraciones y la información que aparecen en el mercado, la posibilidad de la resolución estuviera ahí muy presente y el precio final a pagar por la institución fuera mucho más barata de la que estaban dispuestos a pagar por él en caso de adquirirla en términos de funcionamiento? Creo que está clara la pregunta, ¿no? Bien, la segunda pregunta es, al margen de… ¿considera usted que el Banco Santander ha hecho un buen negocio con el Banco Popular? No solo por el valor comercial, la incorporación de un sector de negocios en el cual el Santander no tenía una presencia tan relevante como la del Popular, sino porque la ampliación de capital que se hace con la excusa de atender las necesidades de capital del Banco Popular, una vez que entre en resolución y ustedes lo adquieren, pues les permite tapar o permite tapar al Banco de Santander un agujero en su balance de casi 8.000 millones de euros en riesgos de cambio que se habían manifestado a lo largo de 2017. Es decir, que cuando el Santander compra el Popular ya sabe que ese agujero se va a producir y esta ampliación de capital no viene a cubrir solo las necesidades de capital que iba a tener la adquisición del Popular, sino que viene a cubrir también el agujero que ocurría, que tenía lugar en las cuentas. Es decir, es sorprendente que se anuncie en prensa unos resultados de 8.207 millones de euros en beneficios después de impuestos declarados y que eso solo se traduzca al final en un incremento del patrimonio neutro de 4.134 millones de euros. De manera que si eliminamos distintos elementos presentes ahí, el Banco Santander hubiera presentado unos resultados en negativo en el año 2017. Y esto sirvió para tapar parte de ese agujero o fue una necesidad exclusivamente de capital. ¿Desde cuándo estaban ustedes preparando la operación del Santander? Porque el nivel de información y el nivel de desarrollo estratégico en cuál va a ser la operativa del Santander tras la adquisición del Santander, que muestran en la presentación que hacen apenas unas horas después en este PowerPoint, indican que esto no se hace en unas horas y de la noche a la mañana. ¿Mantienen ustedes en las cuentas anuales del Banco Popular del 2017 los activos y provisiones en valor de liquidación o los mantienen en valor de entidad en funcionamiento? ¿Y si fueran en valor de liquidación, por qué los mantienen en valor de liquidación cuando el Popular no ha dejado de estar en ningún momento en funcionamiento? ¿Han realizado ustedes una valoración definitiva de la situación del Popular para reflejar adecuadamente en la contabilidad y consignar y consignar las posibles pérdidas de valor de los activos? ¿Se ha incorporado esa valoración definitiva a las cuentas de 2017 o siguen en una situación de valoración provisional? ¿Hicieron más de una oferta por el Popular en la subasta de la JUR? ¿Y en qué momento ustedes supieron, si es que lo sabían, o mejor dicho, le he formulado la pregunta de otra manera, ¿supieron en algún momento que ustedes eran los únicos postores en esa subasta? Había tres entidades que se retiraron, pero una de ellas pidió más tiempo para poder analizar con mayor profundidad la situación del banco. Y, sin embargo, ese tiempo no se le concedió y ustedes pasaron a ser los únicos postores, con las ventajas concretas que eso suponía. De manera que quisiera saber si en algún momento supieron que eran los únicos postores. Se lo ha preguntado el señor de la Torre. Tengo mucho también interés. Bueno, yo entiendo que en el momento en que ustedes pasaron a adquirir el banco, la fuga de liquidez se frena y, por lo tanto, la necesidad de liquidez se reduce de forma significativa. Pero, bueno, sería interesante saber cuánta liquidez aportaron en un primer momento. Sé que abrieron una línea de liquidez importante, pero ¿qué uso se hizo de la misma? O sea, ¿hasta qué niveles? Según el informe de la Comisión Nacional del Mercado, o sea, según la información que tenemos, en los primeros meses de funcionamiento del banco en 2017 aparecen 13.000 millones de pérdidas. La CNMV ha elaborado un informe que ha puesto en manos de la auditoría. Al otro día se filtraban algunos elementos de ese informe de prensa y el fundamental era el grueso de la justificación era, esencialmente, la contabilización como empresa en funcionamiento o como empresa en liquidación. ¿Es realmente así? Y como consecuencia de ese informe, también en prensa, al menos en prensa parece, que el banco tendría que haber reformulado y no solo reexpresado las cuentas, como hizo el señor Saracho. Saracho argumentó que no lo hicieron porque eso hubiera supuesto inmediatamente una nueva banquia. ¿Coincide en que hubiera sido necesaria la reformulación y no solo la reexpresión? Ustedes ya están en posición de explicar o contar cuál era el valor del banco, cuál era su patrimonio neto el día 7 de junio de 2017, como empresa en funcionamiento y no como empresa de liquidación. ¿Pueden hacerlo? ¿El patrimonio neto del banco era negativo? ¿Estaba en quiebra? Y una última pregunta, presidente. Ustedes, a lo largo de este año, han ido realizando una serie de ventas y de operaciones, ni entro ni salgo, completamente legítimas, pero han reducido el valor de los activos del banco en torno a unos 40.000 millones. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Han pasado de un valor de los activos de 140.000 a unos 100.000 millones. Y, además, creo haber leído que ustedes afirman que quieren integrar jurídicamente, consolidar el Banco Popular dentro del Santander el próximo año. Confírmeme si eso es así en ambos casos. ¿Y cree que eso es razonable en un proceso judicial abierto donde pudiera ocurrir, así remontamente, que tuvieran que devolver el banco a sus legítimos propietarios o compensarles? Si es compensarles, pues todavía. Pero si la sentencia fuera de otra naturaleza, ¿no sería más prudente mantener de forma no consolidada el banco por lo que pudiera ocurrir? Gracias, señor presidente. Y nada más para estar muy bien en mi primera tanda. Muchas gracias, señora Echónica. Gracias, presidenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.